La videorevista Jove sigue ampliando su apoyo a la docencia y ha creado este servicio en el que integra libros de texto con vídeo. Para ello desde la plataforma hacemos clic en centro de recursos académicos y podemos encontrar esa opción aquí donde aparece vídeos mapeados. Esos documentos o esos libros están organizados en listas de reproducción que podemos ojear, tenemos por ejemplo todos los libros de texto, química, vamos a pinchar por ejemplo en biología. Aquí podemos ver dentro de biología pues distintas submaterias. Vamos a hacer clic en este documento de Campbell y comprobamos que dentro de los documentos los vídeos se organizan siguiendo el propio índice o sumario de contenido de ese libro de texto. Si queremos ver alguno de estos vídeos simplemente pincharíamos aquí y dentro de este capítulo pues encontramos varios vídeos que podemos visualizar. También es interesante señalar que por ejemplo ahora estamos dentro de física pero aquí tenemos también opción a otros filtros. y evidentemente todos estos documentos pueden ser usados por el docente como bibliografía recomendada, se pueden integrar en las plataformas de enseñanza virtual normalmente mediante LTI y se pueden enriquecer también esos vídeos como todos sabéis mediante cuestionarios o típotes. Esto es todo y un cordial saludo desde el CRAI Antonio de Ulloa.